Gracias ¿Cómo gracias? ¡Ni que gracias! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, a este le ha dado... ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Hombre! ¡Duvalier Marcos Ternales desgraciado! Pero bueno, ¿qué te pasa? O sea, que a ti cuando te da la histeria Nada, me mete la mano de tres por detrás como si fuera un tejerindo ¡Y al aquí! ¡A echarme a los leones! ¿Pero qué dice de los leones si estamos entre amigos? ¿Pero qué entre amigos? ¡Entre amigos estarán ellos! ¡Que vienen de sus casas todos lavaditos y todos puestos! ¡Y que no les meten la manita por detrás como a mí! ¡Hombre! Y le dejas hacer todas sus necesidades Antes de venir al bodrio este Pero bueno, a este le ha dado un ataque de locura ¡Qué ataque! ¡Ni que nada, hombre! ¡Ataque de locura! Solo si la ha hecho a Laura ¡Toya contagiosa, macho! ¡Anda que el corte que te ha dado el limano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y que el corte, macho! ¡Que soy de Teruel! ¡Pero qué tontería! ¡Pero bueno! ¡Pasa que habla! ¡Habla! ¡Habla un poquito de español! ¡Un poquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si tu inglés era de vallica, macho! ¡Es porque tenía un poco el pelo cecillo y los pantalones vaqueros! ¡Que es como hay que irnos tanta corbata y tantas! ¡No me saques aquí! ¡No me saques la corbata! ¡Ay tú, morenín! ¡Me encanta descolorarle los pelillos! ¡Desde luego lo tuyo, macho, es demasiado con la cosa! ¡Un momento, por favor! ¡No me vuelvas a estar aquí, eh! ¡Por lo menos avísame! ¡Que están unos tan locos! ¡Uy! Y hago ¡Uy, por no hacer que te huy! ¡A ver si un día me enfado! ¿Y qué? ¿Cuántos sois? ¡No, hombre! ¡Viene aquí con el estándale! ¡Este no sabe lo que es una mangustia de un tazota como yo! Monchito, tú no sabes que hoy es el día del entre amigos y que hasta ahora tienes que estar preparado ¡Uy, qué gracioso! ¡Uy, qué gracioso lo de la hora! ¡Pero qué hora! ¿Y cómo veo yo la hora de gracia? ¡Si eres roña de nacimiento y encima te entrenas! ¡Y no vas a comprar un reloj en tu vida! ¿Pero cómo que no? ¡Un momento, Monchito! No pongas cara de trascendente que estoy diciendo el evangelio, eh! ¿Qué has hecho del reloj que te regalé el año pasado? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué hijita! ¡Uy, qué vistroncio! Escuchar, hermano, que esto tiso guasa y le voy a descubrir todas las intimidades al morir Un día se pone todo serio, todo sobrio, todo así con cara de mayordomo de película de miedo y me dice ¡Munchito! En vista de que has sido menos malo que de costumbre te voy a dar un reloj que perteneció a mis antepasados ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fijaros cómo es! ¡Ay, que me escorcio de risa moreno! ¡Fijaros cómo sería el relojito de barras que decidí no ser bueno el resto de mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué cachondeo! Estos niños... Pero de verdad, estos niños no tienen respeto a nada Un reloj de familia, lleno de recuerdos, lleno de historia ¡Y lleno de orín, macho! ¡Pero si tenía óxido desde las guerras púnicas, desgraciado! ¡Pero cómo orín, hombre! ¡Era amarillo! ¡Era un reloj amarillo! ¡Y amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de bolsillo que era el relojito! ¡Como para llevarle todos los días al colegio! ¡Si pesaba siete kilos, macho! ¡Ay, y el reloj! ¡Pero qué tonto y qué patoso es! Era un reloj normal, un reloj de bolsillo Un reloj pues tenía el tamaño de la época ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y de la época, de la época antidiluviana, macho! ¡De la de los diplodocus! ¡Mira! ¡Cuando abrió la caja! ¡Y me sacó el oriral con aguja! ¡Yo que casi me... ¡Ay, moreno! ¡Qué gracia! ¡Pero qué estás diciendo, hombre! ¡No os riáis porque no tiene gracia! ¡Si es un reloj normal! ¡Hombre, de los que llevaban nuestros abuelos en el bolsillo! ¡Normal! ¡Tamaño normal! ¡Uy, normal dice! ¡Pero si se lo regalé a la catedral de León y me dijeron que no lo podían poner porque te apaga el campanario! Lo siento porque es él, pero este niño es un imbécil ¿Un imbécil? ¡Uy, un imbécil! ¡Me insulta! ¡Me insulta! ¡El del imbécil! Bueno, ¿y qué has hecho con el reloj? Se lo he dado a los del proyecto FAKS para que pongan parches a los aviones Pues ya se lo puedes estar pidiendo porque yo quiero ese reloj en casa Pues tú ya me puedes estar llevando al camerino porque... porque... o sea... ¿Qué? Es que si te digo lo que me está pasando ahora mismo por mi cuerpo serrano me vas a castigar y no quiero Así que date prisa y llévame al primer servicio de urgencia que haya por ahí porque... ¿Entiendes? No entiendo nada, Monchito, y estamos en pleno espectáculo, o sea que tú te explicarás No, ¿qué te voy a explicar? Pues o sea que... Monchito, por favor No, José, si es que esto es una necesidad infantil lógica de la... ¿O a ti no te pasa? A mí me pasa que... ¡Que me estoy haciendo pis! ¡Monchito, por favor! ¡Hombre! ¿Hombre, qué? ¿Veis cómo se enfada? No hace pis... Es que este es tan fino, ¿verdad? Estos cursis no hacen ni pis... ¡Me le imagino haciendo pis con el reloj de su abuelo! Monchito, ¿y por qué no lo has hecho antes? Porque antes no tenía gana, la tengo ahora y lo hago ahora, Monchito, por favor, hombre ¿Y a esto le llamas tú entre amigos? ¿Qué pasa que tú entre amigos nacen en ti? Bueno, ya está bien, hombre... ¡Shh! ¡Uy, no hagas eso, que es peor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No ríais, desgraciados, que no sabéis lo que es esto y estar encima de esto! ¡Oh, Monchito, por favor! Pues en el cole me dan permiso. Pues aquí no. Ah, no, ¿eh? No. Pues no respondo. Y no llevo pañales y esta cajita de más metido no tiene ducha, si ven a uno... O sea, no sé cómo decirte. Desde luego, tengo una gana de que empiece el colegio. ¿Has tan matriculado, carrocín? ¿Le parece muy bien porque así le das un carrocín de provecho? No. No, te he matriculado a ti. Ya se me ha quitado la gana. Desde luego, en este país solo matriculan a los niños y a los coches le echan. Lo malo es que los niños se tienen que examinar y los coches no. Y no solo te tienes que examinar, sino que llevas suspendida tres años el inglés. Y este año lo apruebas. ¡Este año lo apruebas! ¿Para qué? Para que me dé el corte libal como a ti, macho. Manía con el corte. Comunicarse con la gente. Hay que entenderse. Bueno, yo me entiendo de miedo a mí. Con los pasotas yo voy de miedo. El corte. El corte de mangas que te voy a hacer yo a ti cuando me dejes. Cuando salimos al extranjero no se entiende. Tengo que estar yo todo el día pegado. Y cuando venimos a trabajar yo todo el día pegado, tío. O sea que es igual. Pues tienes que aprender inglés. ¿Por qué? Pa... O sea, no me entiendes. Pa... No te entiendo. Para entenderte con los demás. No te rías, que cada vez que te ríes me escupes, oye. Ríete para otro lado. Joder, que me vienen los ojos de Felipe, me eche. Es como ese moreno, hombre. Más bonito comunicarse, entenderse los unos con los otros. Oye, el... El Reagan habla inglés. Hombre, claro. Y la margarina Thatcher. También. ¿Y por qué no se entienden con nadie, sordos? Pues yo prefiero hablar lo que hablo y el calor. O sea, que el que quiera hablar conmigo que aprenda el pasota. ¿Entiendes? Que mola mogollón total, tío. Ay, tú tronco. ¿Cómo se dice tronco en inglés? Yo qué sé. Todo de nada, nada. Pero no te da vergüenza, yes. ¿Eso quiere decir sí? Ah, entonces no, yes. Desde luego, qué gracios. Y qué niño más estomagante. No puedo yo hacer lo mismo de ti. Porque lo tuyo de niño macho no te queda ni la fotografía, ni el equipo de Cristianar. Pero me queda el respeto de mis amigos. Uy, lo más, uy, con la burrito que es el respeto. ¡Ja, ja, ja! O sea, devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todos los... Te tengo que contener. Aunque te queda mucho programa por delante, si no. Dime que tiene el respeto de mis amigos. Claro. Pues con las tías, Moreno. Justamente cuando las pierdes el respeto, ¿verdad? Es cuando te das cuenta de lo que va a leer. Desde luego, siempre me tiene que abochornar. Eso es la edad, Moreno. Te está dando un sofoco. Vete a darte una ducha, en lo que yo animo un poco a este ladrillo de programa, y luego vuelves. Pero bueno, ¿qué hago yo con este elemento? Si te vas a ríes, es que es un masoca este. Le flagelo y se escogorce a risa esta. Oye, Moreno, ahora que te estoy viendo... ¿A ti tus papás te han hecho un casa en una noche de tormenta? ¿Por qué? Porque tienes toda la pinta de ser... ¡Ay, qué gracia! De ser un... De ser una obra mater, macho. Así, ¿eh? Sí. Pues ya te puedes despedir, que luego yo te voy a decir lo de obra mater. No, José, por favor. Si era una broma, no me hagas nada que... No, por favor. Por favor, despídete. Pero no me vas a cegar en el camerino, ¿verdad? No. Menos mal. Queridas amigas entre amigos, buenas noches y no aprendáis inglés. ¡Hasta luego, chato! Aplausos. 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 Aplausos.